¿Cómo se puede obtener una huella digital de este vaso? ¿No es como en las películas que hay un manubrio de una puerta que te dejaste la huella marcada? No, 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 eso es imposible, tiene que ser una superficie determinada, tiene que tener ciertas características de humedad que permitan arrojarle un polvito que ese polvito te va después de dejar la huella. Es imposible en muchos casos obtener una huella. Entonces, después el tema de ADN sí, tiene cierto avance a nivel mundial prácticamente, en donde nos permite a veces obtener muestras de ADN y después obtener de quién pertenece ahora. Después tenés que cotejar porque no tenemos una base de datos de ADN. Uno tiene un ADN, ahora ¿de quién pertenece ese ADN? Hasta que tengas un sospechoso y lo puedas corresponder. Y las desflagraciones de las armas que se hace el dermotest o se toman las pruebas para después hacer la prueba final, ¿hoy está avanzado también? Bueno, con respecto al dermotest uno se hace la idea de que todas esas muestras negativas son realmente negativas. Muchas veces las muestras negativas es porque no se tienen elementos para obtener un positivo o un negativo. Hoy se saca con una cinta adhesiva, muestras de la mano y luego se mira en un microscopio para ver si existen rastros de pólvora. Actualmente yo lo que estoy haciendo y en la unidad estamos haciendo es mandarlo a un microscopio electrónico de barrido. Ese obtiene informaciones o partículas muchas más precisas de la existencia de pólvora. Y hoy en Rosario todavía no está en funcionamiento. Está en el microscopio pero no está en funcionamiento porque faltaría todavía capacitar a la gente que lo sepa de alguna manera instrumentar. Por eso lo mandamos a otras localidades. Hablando de capacitación, nombrabas a los brigadistas. Hoy los fiscales de homicidios tienen personal a cargo que trabaja específicamente para ellos y con sus casos. ¿Y qué hacen el relevamiento que es el subjetivo, el de los testigos, el de calle? Claro, uno está en la fiscalía y no está saliendo a buscar la información. Entonces necesitamos de los que son nuestros ojos, hoy nuestros oídos, que son dos brigadistas por fiscales. Cada fiscal tiene dos personas de PDI de su confianza que viene trabajando hace tiempo y los cuales son los que realizan la tarea de calle, los que nos traen diariamente la información, van a buscar los testigos y trabajan prácticamente en conjunto porque están en la fiscalía durante la mañana escuchando las entrevistas y orientan también la investigación porque son los que tienen más experiencia de calle. ¡Gracias!